La sexualidad en el adulto mayor se ha convertido para la sociedad misma en un tabú y se han desencadenado una serie de mitos y prejuicios que afectan la libre expresión y el normal desarrollo de la demostración de amor en la edad avanzada. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Así pues, el término de salud sexual en la vejez se enfoca principalmente a la calidad de las relaciones y la integración de componentes como la personalidad, ideas, sentimientos, intereses y valores. El comportamiento de la manera de llevar las relaciones interpersonales, afectivas y sexuales se ven alterados por gran cantidad de factores, entre los que están la monotonía y la falta de estímulo, la finalización de ciclos como la etapa laboral, el desgaste y el agotamiento físico, la pérdida de privacidad e intimidad, la viudez, la enfermedad física y mentales, por mencionar algunas. Es muy importante conocer cada detalle de la sexualidad del adulto mayor, por eso ahora, como Salud TV, queremos abordar el tema junto a nuestros especialistas.